Vamos a ver, ¿cómo se agrupan los átomos? De que te vas a morir estoy seguro. Agrupaciones de átomos. Vamos a ver. Aquí vienen tres formas en que se agrupan los átomos. Por un lado hay sustancias atómicas. ¿Eso qué es lo que es? Las sustancias atómicas son los gases nobles. ¿Sabéis cuáles son los gases nobles? Por eso van por separado. Y forman sustancias atómicas. ¿Vale? Luego están los metales puros. El hierro, el oro, son puros. Y van de uno en uno. Y forman cristales. Y el carbono y el silicio a veces también forman cristales. Por ejemplo... Cristina, ¿tú no tienes los ejercicios que he sacado? ¿Un cristal de carbono sería un diamante? ¿Cómo? ¿Un cristal de carbono sería un diamante? Sí. ¿Un cristal de carbono es un diamante? Un cristal de carbono es un diamante. ¿Qué es una molécula? Si no sabes lo que es una molécula es complicado ¿Qué es una molécula? Camacho, ¿te quieres poner a escribir algo? ¿A estudiar algo? Mientras estés aquí, no, eso en tu casa Agrupación fija Según lo que me has dicho Una cosa chica que se puede poner un microscopio Tu pizza sería una molécula Y no lo es Claro, es que me pone unos ejemplos que No, es una agrupación fija y estable de átomos Que pertenece Al mismo distinto elemento Por ejemplo, el oxígeno El oxígeno siempre va de dos en dos El agua es una molécula Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno ¿Vale? Yo gusta las sustancias iónicas Por ejemplo, la sal común Que es cloruro de sodio Que forma una estructura cristalina Na, cl, 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 cl Forma un cubo ¿Vale? Tu dibujas un cubo Y cada uno está en un vértice del cubo ¿Vale? Y esto se le llama cristal iónico No es una molécula En la molécula como el agua La cosa cambia La estructura es distinta La sustancia iónica Una cosita Otra cosita más La sustancia iónica